Del 14 al 23 de agosto se desarrolla en el Estadio de los Sueños del Club de Regatas Corrientes una nueva edición del Mundial Sub-19 de Volley. Regatas es la entidad anfitriona, nosotros somos subsede y durante el transcurso de la semana se presentó el Estadio a la Prensa. La verdad que es una alegría. Voy a comenzar con una visada, terminando prácticamente mi segundo mandato. Después de haber cumplimentado un ciclo en la presidencia del club, te puedo decir que hemos cosechado demasiadas alegrías. Y terminando la gestión, tener la oportunidad de presidir un evento tan importante como que Corrientes y Regatas sea subsede de un campeonato mundial de volei, es una cosa muy importante. Por más que sea en 1-19, acá van a surgir las figuras del volei internacional, como surgía un Conte, un Cantor, etc. Y los que yo me acuerdo, ya que no es mi deporte predilecto, pero creo que el espectáculo que vamos a vivir con la presencia de los equipos más importantes del mundo, de los mejores rankeados, el 2, 3 y 4 van a estar el ranking mundial, va a estar Brasil, va a estar Rusia, Polonia, va a estar Irán, que es un equipo que anda muy bien en estas competencias. Y se va a vivir una fiesta, una fiesta donde todo el mundo está invitado, donde es una fiesta gratuita para todo el público. Así que preparamos la casa para eso, con la iluminación, con el grupo electrógeno, con la implementación del estadio, porque hay que cambiar todos los tensores para que tengan la altura especial para poder jugar un evento de estas características. Corrimos las tribunas, sacamos la jirafa y preparamos ya los vestuarios, como lo habíamos hecho en meses anteriores, para la Liga de las Américas. Así que tratamos de que nuestra casa esté lo más linda posible para que sea el espejo de lo que es la sociedad correntina recibiendo al mundo. Una inversión que se traduce no solamente en plata, sino en tiempo de también poner el corazón. Mira, yo creo que sin el esfuerzo de una persona que hay que rescatar absolutamente, porque creo que es el gestor de que el Club de Regatas y Corrientes se lo sucede, que es Eduardo Tazano, presidente de Vole, vicepresidente de la institución, que junto con el apoyo del secretario de Deportes de la Nación, Camóo Espíndola, y con el apoyo del gobierno provincial y municipal, ha hecho posible este sueño para todos los correntinos. Porque lo que nosotros estamos viendo es prácticamente la etapa final de un trabajo donde Mario Eugenia y los otros miembros de la comisión han tenido que preparar el alojamiento, la comida, los horarios de entrenamiento, las horas de entrenamiento, la recepción de las delegaciones y toda la estructura para ese gran alto inaugural. Hasta el 23 entonces todos aprenderemos un poquito de voley aquí en Corrientes y Chaco. Sí, yo creo que hay que disfrutar intensamente, que los chicos se van a entusiasmar muchísimo, las reglas del voley actual son muy divertidas, muy entretenidas y lo hacen muy competitivo y vamos a ver grandes valores y un deporte de altísimo nivel.